Hola chicas que tal, espero que estéis muy bien, el vídeo que os traigo hoy es un poquito diferente porque espero que os va a gustar muchísimo porque es un haul de Aliepree y Ebay, no me quiero enrollar muchísimo así que vamos a empezar rapidito y empezamos por Ebay, por Ebay antes de nada os voy a enseñar este pintal de los Télix Gloss que muchas veces me habéis preguntado que tono era, que como era y es en el tono 33 y es de la marca el Télix Gloss, el Long Slides, que la verdad te dura muchísimo en el labio, vale, a mí la verdad es que me gusta muchísimo, si lo veis en mi blog diario siempre estoy con él porque me encanta como se te queda, comes y demás y no se te borra y no sé, la verdad es que por un euro, que mal le vamos a pedir por un euro y yo estoy enamorada y me tengo que comprar otro porque me encanta, este sería por aquí, después para seguir con Ebay me pedí estos protectores de cristal que me venía aquí, me venía con un, en el papel este de aquí y aquí envuelto los dos cristales y es para el móvil, vale, yo tengo el iPhone 6 y son estos, todavía no se los he puesto pero supuestamente son estos que no se te, no le puedo hacer nada a la pantalla y demás yo la verdad no lo sé porque nunca he tenido uno de estos porque yo los que me pido son los normales, como os lo enseñaré y bueno, me costó un euro y medio creo y nada más me trae la parte de delante y la parte de delante y pues ahora pasamos por el express, son poquitas cosas como he dicho pero como ustedes me lo habéis pedido tanto que lo haga, pues yo lo hago y empezamos por esto que me encantó, para quitar los puntos negros yo me pedí 6, vale deciros, ya he gastado uno obviamente, son estos de aquí, que yo me lo pedí pero yo todas las cosas que pido por el express me las pido por el móvil porque sale más barato, estos así te los pido por el ordenador, costaba cada sobrecito 21 céntimos y yo me las pedí por el móvil y me costaba 19, no gran variación pero oye, por cosas así como los enseñaré la verdad es que merece la pena, que deciros de esto, que os la recomiendo y que la compréis es verdad que quita los puntos negros porque Samuel también lo probó y también se los quita y estoy muy muy contenta con ella y sin duda volveré a repetir, lo que pasa es que con una me dio para hacerme la mía y Samuel y sobró, la verdad es que está muy bien y me pedí esos 6 todavía, pues me queda los 5 y la verdad es que estoy muy contenta y eso me costó cada sobrecito 19 céntimos después, como ya sabréis, yo no puedo vivir sin mi móvil que esté protegido y demás y pues yo a esta antes le cambio lo que es el cristal, el procesor de la pantalla y es este de aquí, que no sé si lo podréis ver bien es un procesor normal y corriente, pero ya me lo pedí también por el express porque por un euro era si, por un euro me traía 5 procesores de adelante y 5 procesores de atrás con su camus camus son estos para limpiar las pantallitas y te traía en los sobrecitos individualmente y yo obviamente tengo 4 ya porque una la utilicé y en cada paquetico, pues lo que te viene una parte de trasera y otra delantera la verdad es que está muy bien porque la verdad es que yo rayo bastante los procesores, a ver, no los rayo cosas hechas pero de las llaves en el bolso y demás se me rayo bastante a menos me gusta que estén rayadas entonces es la segunda vez que me pido los mismos procesores es decir, el verano pasado me pedí y tanto yo y Samuel lo hemos utilizado y la verdad es que me gusta mucho porque protege el móvil todavía a mí no se me ha roto la pantalla de hecho me pedí los otros procesores por Evay pero era para Samuel porque digo, yo que sé, como está el lado y demás para que no se le partiera la pantalla y pues la verdad es que yo estoy muy contenta porque como no se me ha roto la pantalla ni nada estoy muy bien y por lo que no creo que te traiga 5 la verdad es que está muy muy bien de precio y ya por último la joya de la cara es esta plancha de aquí que me encanta, lo sé, es en roja yo me la había pedido en roja que era preciosa, color plata y el roja me enamoré, pero era una oferta de que, os comento, esta plancha costaba 180€ y yo me la pillé por 150€ que os dejaré el link abajo y fue todo gracias a lo de la oferta del móvil que me avisaba de que había ofertas y demás y yo como ya sabréis, he necesitado unas panchas para mi pelo porque lo mío no he planchado y pues he hecho el rizo, no sé si me lo podréis ver me lo he hecho a 130º los rizos, ¿vale? y no sé, se me ha quedado súper bien, yo llevo como 3 horas o cosas así con ellos y me encanta como plancha, para nada te apelmazas el pelo te lo dejas súper lisito y súper suavecito y a mí la verdad me encanta, me he hecho el profesor térmico antes pero es que me encanta como plancha y como te deja el pelo, esa soltura y demás no sé, a mí la verdad es que me ha gustado bastante como plancha como plancha, ¿cuántas veces he dicho plancha? y esto que estoy muy contenta, si no fuera a poner el color pero se puso en contacto conmigo el vendedor diciéndome que solamente la queada le quedaba roja y que si me la han enviado en roja y ya la oferta no estaba yo y digo, pues claro, antes que me quede sin ella sí y lo más guay es que aquí tiene el regulador de temperatura llega hasta 240 creo 230 tú lo enciendes aquí y le va subiendo y bajando la temperatura y te parpadea la luz y hasta que ya se te quede fija, pues ya es cuando puedes empezar con la plancha que tarda 15, 20 segundos, es que tarda súper poco no pesa nada y además es muy finito para hacer los rizos que mayormente es lo que yo me hago en el pelo y la verdad es que me encanta vivo enamorada de la plancha y hasta que nada, que me gusta muchísimo me la trajo ayer hoy estamos a 17, viernes 17 me la trajo ayer jueves 16 y pues eso, lo poco que lo he probado y demás la verdad es que me gusta mucho ¿cómo me venía? pues me venía en esta caja de ají la verdad es que venía un poco bollada me venía con esta caja de ají que la verdad es que venía un poco bollada yo creí que la plancha va a venir malamente pero para nada y luego es de la anchita que tú la metes y aquí tú pones la plancha las placas son de cerámica y también no se quede iónico leí yo en el artículo abajo os voy a intentar dejarlo en link si no decírmelo, si no lo pongo decírmelo porque yo muchas veces lo subo en los programas y se me olvida decírmelo y os lo digo y eso, el cable lo bonito que tiene que también giratorio y la verdad es que estoy muy contenta con ella porque la verdad es que plancha realmente bien y venía muy bien protegida con estos plásticos de aquí y la plancha venía en este de aquí no tiene que la verdad es que está muy bien esta funda de aquí, que ya la verdad es que tiene mucho mucho uso pero me encantó porque costaba unos 86 céntimos con el súper barato y yo me quedé como... me la tenía que pillar es así como de... de esta que es muy blandita pues así y la verdad es que me gusta bastante porque protege muy bien al móvil y había de más colores y pues para no ser la típica clásica que hay y demás pues me pedí esta y la verdad que... y nada chicas pues hasta aquí el vídeo de hoy y sé que ha sido un poco cortito pero es que como muchos de ustedes me han pedido que si quisiera haul, pues yo... que no, yo los tengo que hacer que en la cajita de información voy a dejar todas mis redes sociales también mi canal secundario que en el cual subo vlogs que leí el R01 Vlog que subo vlogs diarios y nada, espero que os haya gustado que seguirme por todas mis redes sociales si queréis llamar en contacto conmigo preguntarme cualquier duda o lo que sea pues me lo decís por ahí y en la cajita de información dejadme peticiones o cosas que os gustaría ver en el canal o lo que sea y nada chicas que espero que os haya gustado que me estéis repitiendo este vídeo mucho y que nos vemos en el próximo un besito a todos adiós y y y y y y